hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su muy buen entrenador pokemon el gato jacket estamos aquí en pokemon ruby y van dos vídeos que no tienen audio y bueno sonido de fondo como tal espero éste sí tenga sonido y si no pues ya me toca mirar qué puedo hacer en teoría podría darle en la música de fondo que le doy a minecraft pero bueno en este caso el día de hoy les vengo a mostrar que frizz tiene ahora terremoto y china tiene demolición que espero puedan derrotar a pluvio en este caso ya los puzzles me lo sé hice un breve entrenamiento buen entrenamiento no trate ya perdí trate de trate de enfrentarme a pluvio antes de mostrar este vídeo porque la verdad no me apetece que ustedes vean cuántas veces pierdo contra pluvio hasta poder vencerlo se las voy a decir las tengo contadas llevo cinco veces intentándolo y la sexta fue la que pude hacer porque intenté miles de formas intenté primero con ibai luego con frizz y por último con china que era como el arma secreta o algo así y nada entonces luego fue frizz primero luego ibai y por último china y entonces cuando me di cuenta que china es la principal en este caso así que bueno venga vamos permíteme que me presente soy pluvio el líder de gimnasio de arrecípolis tú tienes algo una manera de caminar no sé algo especial creo que tratas este combate creo que estás este combate sobre si un lugar a dudas lo que ocurrió en la cueva ancestral y lo que hiciste allí ahora hazme demostración de la fuerza que tenéis tus pokemon y tú y yo por mi parte te deleitaré con unas nuestras acrobacias acuáticas odio este gimnasio o sea ya se le quité a le quité desarme a china porque no le servía para nada literalmente no hacía nada con eso entonces demoliciones mucho más fuertes muchísimos más fuertes mira ya van dos pokemon que no hicieron nada contra china si leo es un problema pero bueno es suficaz si king también como le tengo una valla a china le tengo una valla que le permite seguir adelante sin necesidad que la si así la le puso una valla china antes de entrar aquí le puso una valla para que no para que me escuchen bien mejor le puse una valla que ya lo estoy diciendo varios varios veces pero me da igual que esa valla lo que hace es que si se confunde se recupera otra vez si la confunden y mira ves uso la valla entonces ahorita lo ideal es hacer que china muera y que frizz la reemplace haciendo terremoto y listo eso fue todo es así justamente así fue el el que yo hice el como el detrás de cámaras bravo ahora puedo ver tu auténtica valía entrenando porque monito estoy feliz de haber reconocido a ti y a tus pokémon has demostrado merecer la medalla lluvia te ruego que la aceptes vale muchas gracias pluvio hombre pero no volver a luchar contigo dios esta medalla te concede la completa obediencia de todos sus pokémon a cada una de tus órdenes también te permite usar el movimiento emeo cascada para subir por cualquier catarata además nunca olvides nuestro combate toma esto por favor dame el hielo necesito el hielo hidropulso no me sirve las hundas ultrasonicas pueden confundir al rival los entrenadores que han reunido todas las medallas de gimnasio de joven deben deben dar el siguiente paso la liga pokémon viaja al extremo oriental de joven a la isla colosalea la liga pokémon está allí ok gracias pluvio wow en fin que sí pude enfrentarlo y vámonos voy a curarme y voy a ir entonces a ciudades colosales wow has vencido incluso pluvio que según dicen es el mejor de joven muy bien comprueba tu ficha de entrenador si tienes todas las medallas puedes aceptar el desafío de la liga pokémon si en teoría deberíamos 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 obtenerlas como tal vale voy a curarme rápidamente y vamos a ir entonces a por eso a por la por la cascada alguien puede aprender eso que no sea frizz el de la cascada porque literalmente frizz es otro de d de menos nada más aquí cascada no solo frizz hombre que frizz ya está haber ratado de eso bueno le puedo quitar buceo o fuerza el terremoto es que el terremoto lo necesito y luego veré que no que no quiero venga vamos rápidamente que estamos perdiendo tiempo ya salgamos vámonos voy a coger un repelente rápidamente rápidamente un repelente espero dónde está aquí está vale y listo en teoría debe ser para abajo o sea no me acuerdo ya ni me acuerdo dónde estaba la cascada lo único que me acuerdo es la persona que estaba ahí antes de la cascada que era un nadador que me dijo que faltaba él me decía que para llegar ahí me faltaba mucho y nada más era la cascada como tal aunque eso sí no sé que este es que está detrás de la cascada porque él dijo que faltaba mucho aún así que debe ser que él no está equivocado puede que aún falte a un falte muchísimo tiempo mucho para llegar allá bueno en teoría debe ser por aquí creo no me acuerdo la verdad no me acuerdo bien si no estoy mal es por aquí no tú no la mochila que necesito repelentes pero me alcancen para la ruta que estoy haciendo creo que era creo que ese es el nada vale ciudad colosal ya bien llegamos a ciudad colosal ya y aquí está vale entonces voy a quitarle a frizz fuerza por el momento luego podré yo quitarle todo con el olvida movimientos para ponerle las cosas que necesito para él el campeonato pokemon en la liga porque hemos mejor dicho vamos a ver mochila dónde estás aquí mira cascada frizz ven a ver el movimiento tiene mucho daño no verdad 80 hombre es que le usea casi no me sirve le usea ya no me sirve ya que yo recuerde no necesito más buceo creo bueno igual le quita el terremoto no me no me deja quitar los otros no sé por qué pero bueno igual fuerza lo necesitaba igual o sea creo que sí fuerza me algo me dice que fuerza si lo necesitaba en fin la liga pokemon está poco después de la calle victoria si has llegado hasta aquí no vas a echarte atrás ahora no pues en teoría debería coger otras cosas la larga y angustiosa calle victoria es como volver a vivir toda la vida recuerda que debes crecer en su demonidad lo mejor de ti la verdad es que necesito ir esto ciudad colosal ya pero bueno ciudad colosal ya el paraíso de las flores el mar y los pokemon entrará en la calle victoria si la verdad es que primero necesito irme a ah como les digo primero necesito irme a ciudad donde está el centro comercial que es este ciudad calagua porque necesito comprar repelentes etcétera repelentes máximas pociones vender cosas si ustedes no han visto el centro comercial pues aquí está si no esté mal era el piso 3 el que necesito bueno más que el piso 3 es mejor empezar desde aquí es desde aquí y me aprobó aquí están las máximas posiciones y las proporciones quiero 40 40 vale necesito también vender lo que es por ejemplo esto no lo voy a usar en la piedra trueno no lo voy a usar pero bueno el carbón tampoco lo voy a usar la piedra lunar tampoco la vestidura si fuera todo esto lo del más ps y eso se los voy a poner a los pokemon antes de entrar a luchar contra los cinco líderes de gimnasio bueno los cinco campeones de la liga pokemon fuera pepita escama corazón no sé para qué es también necesito una un movimiento tipo hielo para mi querido mi querido frizz porque es el movimiento de hielo es tipo que es muy clave aquí no hay nada debería comprar cura total lo haré cuarenta es muchísimo 20 ya compré máximas posiciones no me faltan los repelentes que es como los tres cosas más esenciales que deberías comprar que en este caso están aquí 20 si yo creo que 20 se alcanzan y me quedé sin pasta vamos a ver dónde es que estaban los los no esto no es también tengo caramelos raros en la mano por si necesito y claro se lo voy a poner si me sobran obviamente para dejar a todos mis pokemon o poner uno más fuerte que otro la verdad es más necesario poner a frizz ante todos el mejor o sea ante todos el que más más daño haga ataque de fuego ataque de rayo es que esta es la única de nieve que que encuentro o sea es la única de nieve que encuentro y no me acuerdo cuál era vamos a ver porque no sé de verdad cuál es eso me estoy alistando muy bien ventisca y puede quiero saber cuánto cuánto es esto porque el friza volvió emeos literal mira fuerza buceo cascada sur y ventisca tormenta de hielo que puede llegar a congelar nada más tiene 5 ps se lo podemos aumentar o sea se lo podemos aumentar los pp no me acuerdo si tengo eso para aumentar o sea estoy pensando ya en la liga pokemon ni quiera el paso a la calle victoria lo siento por pasar a hacer pasar esto más peces no entonces más pp no no tengo más de esos entonces voy a comprar eso esto es de la de meos así que necesito ir abajo sí 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 no pasa nada igual ya tengo repelentes que me sobren que me sobran pero tengo que usarlos como variación si no estoy mal tú eres la que me vende cosas no más ps sólo me dar ps si hubiera empezado a buscar bueno aquí es cuando me arrepiento de no buscar elementos ocultos porque en uno de ellos me daba más peces pero bueno él ahora entonces lo segundo sería comprar éter y los éter si no esté mal están abajo en el piso 1 no vale ven aquí quiero peces no éter quiero éter espera tú lo vendías verdad no 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 están aquí ya tengo curas totales así que bueno eh eternito el éter o elixir carta o la carta imán a dónde está eso no me acuerdo necesito urgentemente éter o si no guardar esos éter que tengo para eso para para darle a frizz eso nada no tengo espero ventisca me o rezar para que ventisca me ayude últimamente para eso también tengo que mirar lo que es el 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 centro pokemon de de la calle victoria porque antes de llegar a a la liga pokemon antes de entrar bueno en la liga pokemon dentro antes de irse por los por todos los campeones como tal como tú quieras llamarles están hay una tienda entonces puedo ir a ver qué hay ahí venga vámonos si tengo un equipo pokemon muy raro pero bueno vámonos y el único lugar que no vamos a visitar es el pueblo oromar no sé siento que es innecesario pero bueno ya estamos aquí voy primero rápidamente a a ponerme un máximo elixir y propulsiones tenemos 51 un máximo repeler vámonos listo ya estamos para cualquier entrenador que esté por aquí unos cinco minutazos le vamos a echar a eso como ven hay tres lugares por donde subir y tal creo que me fui por el lugar correcto mira tengo un elixir más un objeto más para el 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 freeze para freeze hola quiero entrenar con todos los que me encuentren no he llegado hasta aquí para perder ahora eso no es una opción así es entonces ven aquí ya no tengo terremoto es una patada que no tenga terremoto bueno ya igual esto ya me están pidiendo urgentemente tierra es una porquería esto bueno en fin vamos con freeze con surf mira es que aquí aquí son todos los problemas de estado lo que no puede ser he perdido todos los problemas de estado que tú no hayas sufrido en la en otros lugares aquí te van a pasar de todo he perdido este combate eso quiere decir que no estoy calificado para ser campeón hombre no te rindas mochila vamos a ver tenemos cosas para curarnos verdad tenemos aquí no hay nada eh vallas yo cuento con vallas paralisis no no quería ver la marca quiero ver usarla fuera paralisis para china y envenenamiento solo tenía una y no quiero ver la ficha quiero usarla 43 43 43 lo mejor es pasar a freeze al frente si freeze se volvió un don 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 emeos ahora y por aquí no era o sea el tipo que estaba ahí me decía ese no es el camino mira que hay otra chica y es por aquí el camino victoria es largo y tortuoso como esta calle si lo sé es muy molesto esta calle me mordisco lastimosamente no tengo objetos ay dios mío por favor despierta ibai ay dios no lo que lo que no me compre fue eso revivirse lo cual está muy mal fue una patada para mí tú sí que sabes combatir lo que pasa es que me tengo que ir otra vez parece que tienes madera creo que puedes hacerte con el campeonato gracias por el ánimo y bueno si me están viendo como un poco serio es por eso mismo porque de verdad ya estoy en la etapa final literalmente ya de esta grande saga y no me puedo rendir ahora voy a dejar a groudon ya yo puedo o sea en teoría puedo usarlo hay otros pokemon que tengo acá cast form y why not adiós bueno voy a ir entonces otra vez para dejarlos en un cierto tiempo la verdad es que prefería irme a buscar revivirse y tengo eso ya puesto vamos a ver por aquí repelentes si está puesto ese pokemon salió porque literalmente le valió madres los repelentes venincada destello fuerza necesito fuerza más fuerza este es así y este es así listo ya hicimos el puzzle hay un golpe roca por aquí por aquí también necesito golpe roca voy a usar por aquí primero por aquí es esto por ahí no puedo saltar por aquí podría bajar encontrarme con alguien y aquí hay otra persona pensar que estoy cada vez más cerca de la liga pokemon me entra miedo escénico a mí también esta vez me pongo serio de verdad en serio parálisis de nuevo lyron no sé ni quién es no sé ni quién es bueno menos mal entonces puse a shina cadabra y bye la verdad me arrepiento esta vez de no tener más pokemon o sea a la mano no me he dado ni cuenta bueno en fin la liga pokemon vuelve a estar lejos lejos que depresión no es que aquí aquí lo que quieren hacer lo que quieren hacerte es bajarte los ánimos decídete wey entrenan porque créeme que lo necesitarás porque estos los primeros juegos de pokemon son tan brutales tan tú dices wow o sea de verdad necesite entrenar y ya los pokemon de más de las ya los de hoy en día es como que te pasas el juego así por así y ya está eso es lo que eso es lo que te hace te hace vivir eso y lo cual bueno en fin chicos no se les olvide dejar su manito arriba que a mí tanto me gusta porque porque aquí termina el vídeo de quién de su buen entrenador pokemon el gato ya que te le dice adiós y 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